¿Qué es la ley de protección? ¿Este reglamento a qué tipo de animales beneficia a todos o perros, gatos? En realidad a todos, ¿verdad? Y bueno, concretamente a lo que tenemos, atribuciones. Así es. Entonces, ¿este reglamento incluye también sanciones para las personas que tengan maltrato a los animales? Sí, que lo ejecuten. Cualquier persona que tenga relación directa con un animal es sujeto de sanción. Ahora sí no protege la vida del animal porque los animales son seres sintientes. Su vida, su salud, su bienestar. Que tenga calidad de vida, su vida. Una de las cosas que se pretende es quitar la visión utilitaria o de objetos de consumo sobre ellos. Que se tomen conciencia de que son seres vivos y yo creo que sí nos va a ayudar muchísimo. Que si el animal siente igual que tú, si tú les pones al sol, pues el animal si los pones al sol, pues igual va a sentir lo mismo que tú. Si lo quemas, va a sentirlo de otra manera. También es preventivo, ya que muchísimas personas que empiezan a delinquir en su vida a temprana edad es porque empiezan a experimentar con animales. ¿Algo más que quisieran agregar para...? Pues nada, invitar a la ciudadanía que promueva la cultura animal a la charla también el 18 de junio a las 5 de la tarde en Puerto Luna. Viene un experto licenciado en Puerto Luna.